Venga, dale, guapo. Va, que ya casi estamos... Venga. ¡Hostias! Literalmente nos falta la mitad, ¿eh? Iván, no te quiero atar con una cuerda, ¿eh? Ahí está la marca blanca y como veis está bastante empinada la cosa. ¿Y dónde salió eso? Yo pensaba que estamos ya. Esta noche, como habéis leído en el título, nos vamos a hacer unas papitas. Por cierto, estoy con Iván Kou. Ya le conocéis del vídeo de las tiendas. Soy ese, el que proba tiendas. Para esquivar este calor tan terrorífico que está haciendo en España, estamos aquí en el Pirineo francés y nos vamos a hacer un bivac cocinando patatas. ¡Vamos allá! ¡Vamos! Solo hay un hándicap y es que queremos subir a este pico, que son 2.800 metros y tienen que haber unas vistas brutales, pero cada tarde está cayendo una tormenta de estas explosivas, llenas de truenos y mucha lluvia, y eso no queremos que nos pille allí arriba. Entonces, vamos ahora a dirección a un refugio y si a la hora de comer no cae tormenta, ¡para arriba, Iván Kou! Llevamos víveres, comida para dos días. Lo que pasa es que solo llevamos un litrito de agua y el filtro, así que tendremos que estar buscándonos las castañas para beber, pero es más divertido, ¿no? Más divertido, bueno. Voy con los calcetines más pros del mercado. ¿Nos vamos a dar un bañito o qué? ¡Eh! ¡Hay salto, eh! No, aquí te rompes las dos piernas. ¿Veis esta cara de felicidad? Mi amigo completamente loco. He rozado un poquito, ¿eh? Os lo juro que he pensado que tendría que hacer uso de mi curso de primeros auxilios. ¿Cuánto agua está en la oreja, tú? Digo, este se ha dado en la cara. No hagáis esto, ir con mucho cuidado. Soy experto y estoy experto loco. Y estaba yo para socorrerlo, por si acaso. No lo hagáis, por favor. En este calor no tendríamos que andar. Vamos a buscar un sitio para parar, comer y esperar a que el sol se relaje un poco. Mira, Iván. Mira. Normalmente no llevo palos. Lo que pasa es que como hoy teníamos que subir mil metros positivos y un sitio bastante expuesto, con tanto peso en la mochila. Va muy bien para equilibrarte. O sea, eso es interesante. Bueno, va. Vamos a comer. Iván. Vamos a comer. Vamos a comer. Mira, Iván, mira. 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 ¡Ah! Esto es la vida. Hoy para comer. Lenteja. Me he apartado un poco de Iván porque quiero gastarle una broma. Mirad esto. Esto es como una especie de comida seca. Tiene una pinta asquerosa de sabor. Está muy bueno. Que mirad lo que parece esto. Total, le voy a decir a Iván que me he encontrado estas raíces en el suelo y que se pueden comer. No se va a creer ni de coño. Bueno, igual sigue. A ver qué cara pone. He encontrado una cosa que para el vídeo me irá de perlas. Ahora verás. Mirad, gente. Esto de aquí, no recuerdo ahora su nombre. Es muy raro de encontrar porque tiene que ser una raíz y hace como esto. ¿Veis? Esto en teoría se puede comer. No está demasiado rico. Mira, tú lo habías visto nunca. Eso se come. Bueno. Esto me recuerda a algo. Se lo está comiendo, gente. Está muy blandito. Se lo está comiendo. Pero de verdad se come esto. Es que está bien. Esto es corteza. Es una corteza muy rara. Una polla. Esto te lo has sacado de algún lado. Esto está muy bueno. Esto no fue el porco o algo. ¿De qué son tus fideillos? Hola, qué bonitos. Están bellos. Buena pinta, ¿eh? Bueno, esperemos que no se genere ninguna tormenta encima nuestra. Si se genera, llevamos el tarp. Si a las 7 de la tarde no ha llovido, ya no va a llover. Por lo tanto, vamos a subir arriba. Miro a la derecha, plátano. Miro a la izquierda, cámara. Miro delante, un lago. Es como fuck. Estoy de puta madre aquí, tío. Estoy de puta madre. Y ahora tiene pinta de siesta. Y ahora tiene pinta de siesta. Antes de la siesta no había ni una nube. Se está cumpliendo la previsión. Yo esperaba que no se cumpliera. Así que salimos pitando para el refugio. Bueno, refugio. Ahora veréis. Vámonos. Ay, ay, ay. A reemprender la marcha. Disculpadme, pero tengo que parar aquí el vídeo un segundito para contaros algo. Y es que hoy me lo estoy pasando muy bien en la montaña porque he ido con Ivanko. Pero hay muchas veces que vengo solo y el día es larguísimo. Entonces, bueno, a veces hago cosas con la madera. Esto es una tacita de café. Otras veces me llevo algún libro y leo un poquito. Así que os voy a reconocer un secreto. Muchas veces miro series. Y eso me va muy bien para presentaros el sponsor de hoy que es... CyberGhost. Esto es real, ¿eh? A mí me ha pasado de estar en Andorra, querer ver una serie y decir... En tu ubicación actual esta serie no está disponible. Yo, ¿qué? Por estas cosas va muy bien. También si estás viendo una serie americana y quieres verla aquí o quieres verla antes que todo el mundo. Para todas estas cosas está muy guay. Además es muy fácil de usar. Con solo dos clics ya puedes cambiar tu ubicación. Además CyberGhost tiene 9000 servidores en más de 90 países. O sea, tiene para elegir tela. Además no solo se puede usar para eso. Yo la utilizo mucho en Wi-Fi públicas de refugios, restaurantes, hoteles, etc. Para que no puedan robarte tus contraseñas. Y a mí la verdad que desde que me dijeron que me podían robar la contraseña del canal de YouTube, la del banco, la de todo esto, conectándome a Wi-Fi públicas, que yo ya no lo hago o utilizo una VPN. También sé que a veces se puede usar incluso para hacer compras más baratas como la suscripción a YouTube Premium, a Spotify o para comprar vuelos desde otros países desde donde todo esto está más barato. Y ya para rematar se pueden conectar hasta 7 dispositivos a tu cuenta. O sea que le puedes dar acceso temporal a algún amigo familiar para que también use estos servicios. Así que bueno, si os ha gustado esta VPN, os dejo una pedazo de oferta en la descripción. Está regalado. Bueno, dicho esto, seguimos con el vídeo. Uf, qué mala pinta. Allá arriba con el viento que hace. Ahí tenemos que subir. Dos veces que intento subir ahí arriba, las dos que hace mal tiempo. Sobre todo mucho viento. Esperaremos a ver estas nubes si siguen desarrollándose y creciendo o si se van para ver si dormimos aquí o si podemos dormir en la cumbre. Pero de momento se ve un poco feo. Ni una gota, ¿eh? Yo pensaba coger el agua de aquí. No. Refugio a la vista. Bueno, bastante guarro. Al menos no hay cacas. Que la última vez que vine había cacas. Al menos si se pusieran a caer rayos o lo que sea, esto nos hace jaula de Faraday. Así que el rayo no nos caería directamente, sino que la electricidad haría hasta el suelo. Está bastante guarro por eso. Bueno, aquí no dormimos. Yo la verdad que prefiero dormir con lluvia afuera, ¿eh? Sí, sí, yo también duermo con lluvia afuera. Bueno, botellas, latas por el suelo, más latas. Qué guarro es la gente, tío. Esto es una estufa cohete, nen. Qué guapo. Sí. Lastima toda la basura de la gente, tío. Nos pasa ahí al lado. Nos pasa al lado de la tormenta. Lo que pasa ahora es que estamos ya a 2.300 metros y a partir de aquí los árboles cada vez son más escasos. Entonces, si seguimos subiendo, vamos a perder los árboles. Paran el viento, los árboles te sirven para atar el tarp, los árboles son refugio al final. Si subes para arriba, nos quedamos sin. Entonces, tenemos ganas de seguir subiendo. De hecho, el tiempo es como, va, ven, sube, ¿no? Sí, sí, te tientas. Te tientas, o sea, mira ahí, se ve bien. Te diría, venga, vamos, sube. Yo me esperaría todavía un poco más, al menos a las 6. Nos esperamos una horita y a ver qué pasa. Por ahí se ve la cortina de lluvia. Y se escuchan patapum, pim, pum, eh, de fondo. Se escuchan pisar, igual, es que, joder, ¿no? Bueno, pues como veis, las tormentas se han ido, van y vienen. Tenemos ahora mismo una ventana de buen tiempo que va desde ahora hasta mañana al mediodía, a las 3, las 4. Así que vamos a aprovechar a full, hasta arriba. Me he puesto contento de repente. Yo también, ¿eh? Si no nos damos prisa, se nos hará de noche. Opa, ahí lo tenemos, ¿eh? Se han ido las nubes, ¿eh? Vamos a tener una noche espectacular. Vamos a hacer unas fotos a las estrellas. No van a tener ningún sentido. Pero antes de eso, nos queda toda esa carena llena de grimpadas que no va a ser un oponente fácil. Vamos. No veo el camino, ¿eh? Menos mal del GPS que me avisa que me ha pasado el camino. Coray, ¿qué es por ahí, neno? Esa marca blanca, sí, sí. Mucha pendiente. Ivánco, por favor, por favor, Ivánco, por favor. Ivánco, por favor, ¿eh? Ivánco, por favor. Ivánco, no te quiero atar con una cuerda, ¿eh? Ahí está la marca blanca y como veis está bastante empinada la cosa. Hay una hostia allí, ¿eh? ¿Dónde? Allí abajo. ¿Hay una hostia a la vez? Sí. Se ha puesto bastante complicado el terreno, así que he guardado los palos. Hay mucha piedra suelta y una caída horrible aquí detrás. Así que, bueno, poco a poco, con calma, viendo bien dónde ponemos cada pie. Ivánco ha ido tirando porque se emociona con esto. Y míralo. ¡Uh! ¡Opa! Vale, muy bien. Y nos queda hasta allí. Guay. Con cuidado, Ivánco. ¡Opa! Aquí mejor, ¿eh? ¿Eh? ¡Guau! ¡Qué bonito esto, nen! No tiene precio. Esto no tiene precio, niño. Iván, voy a sacar la dinamita. Cacahuete con miel. Estoy salivando, ¿eh? Yo también, ¿eh? Noto como el azúcar fluye por mi sangre. Esto es ilegal en muchos continentes. Esto es increíble. Y comerlos viendo esto. Ay, está anocheciendo. Chachi. Está hecho. Fácil. Pero es que es una locura esto. Es una locura. Mira dónde venimos. Esta mañana hemos salido de ahí, del lago. De ahí. Y luego hemos comido por ahí en medio. ¿Y lo que nos queda? Tengo dudas, mi bro. Exacto. Venga, dale, guapo. Va, que ya casi estamos... Venga. ¡Hostias! Literalmente nos falta la mitad, ¿eh? ¡Hola! ¿De dónde ha salido eso? Yo pensaba que estamos ya. Pensaba que era planito ahora. Hostia, planito. Planito mismo. Como viene ahora una parte muy difícil, guardo la cámara y ahora grabaré con el móvil. Si notáis un poco más baja calidad, es por eso. ¡Para arriba! Por ahí, por ahí, por ahí. Bastante expuesto, ¿eh? Con cuidado. Apago la cámara. Y lo que se ve al fondo es la cima. Está haciendo largo el caminito, ¿eh? Ya casi estamos. Hemos llegado. Y mirad... Nuestra camita. Hemos llegado. Son las 9 y 58. Y por fin hemos llegado. Tela. Yo me haré... Arroz con pollo. ¡Ah! Aquí está la patata. Pero no haremos la patata frita ahora. O sea, son las 10 de la noche. Estamos reventados. Y me gustaría mucho en media hora estar durmiendo. ¡Ah! Soy una legumbre ahora mismo, ¿eh? Tú estás plátano también, ¿eh? Estoy ganando plátano, tío. Creo que me falta potapsio. Es una locura el viento que hace. Mira, aquí estamos perfectos. Pero mirad aquí. No se ve nada, ¿eh? Alguna ciudad ahí a lo lejos. La luna. Y nada, nada, nada. Pura oscuridad. Y las estrellas que ahora seguiré probando a hacer fotos, pero no me están saliendo bien. Y hace mucho frío. Quiero dormir. Así que bueno. Este es nuestro bivac ya montado. No han salido muy bien las fotos a las estrellas. No llevo la óptica buena en la cámara. Pero me salieron muy bien hace dos días en otro bivaco. Os las dejo aquí. Además, se vio Andrómeda. Si os fijáis, esto de que es la galaxia de Andrómeda. La conseguí en fotografía. Surrealista. Bueno, en fin. Vamos a dormir disfrutando de estas estrellas. ¿Algún consejo para gente que lleve lentillas, Ivanko? Yo. Que os limpie la mano antes de meternos en la cara. ¿Tú lo has hecho? Bueno, Nid, gente. Hasta mañana. Lo siento mucho, gente. No ha sido posible despertarnos a las 7 de la mañana con el amanecer. No sé qué hora es, pero el sol ya ha salido bastante. Ha salido hace rato. Eh, tú. ¿Qué hemos hecho bivaca aquí, nen? Chocolate y frutos secos. Y ya está. No queda más. ¿Tú desayunas? Yo. Ni fuetes. Con pan. No me complico. No me voy. Todo listo y recogido. En otro vídeo dormí en esa montaña de allí. Esa de aquí. Si quieres verlo, te dejo aquí el vídeo. Aquí. Uf. Vaya bajadita. Que toca, nene. Diablo. Bueno. Vaya que vamos. Uf. Ya estamos aquí. Mira, mira qué sombrita aquí. Perfecta, tío. Mira. Es que incluso para dormir, eh. Mira. ¿Qué te parece a comer aquí? Fine, fine. Thank you. Patata. Superficie para cortar. Cuchillo. El gas. Recipiente para freír. Fogón. Y el aceite. Asiento confortable. Y a cocinar las papitas. En mi defensa diré que es la primera vez cocino patatas fritas en la montaña. O que es vinina de aceite. Dios. Esto que no se caiga del fogón. Y que se empiece a calentar aquí. Estar haciendo esto es muy peligroso. No lo hagáis vosotros. Nunca jamás. Que no se os ocurra. Con aceite en un vaso así tan precario. Igual es mala idea, eh. Bueno. Creo que se están haciendo. ¿Tú cómo lo ves, Iván? Te da... Bueno, es curioso. Ya, pero nunca te has comido unas patatas aquí. Mira. Mira, eh. Mira. Están dorando. Han empezado a flotar. Mira esto. Esto parece un plato y restaurante heavy, eh. Vamos a disfrutar estas patatas. La primera vez que hacemos patatas fritas en la montaña. Es algo muy difícil y que no recomiendo. Pero ha salido. A ver si ha valido la pena. Ha salido. Ojo, está chiquitita. Son para compartir. La mojo un poquito en la sal. En la sal. Hay que hacerlas todas. Y hacer muchas, eh. Hostia, pues no le tenía esperanza, eh. Yo sí. Hostia. Pues están buenas, eh. Villa, villa, villa. Hula. Vivo. Hostia. Están muy buenas. Tía, pocos pueden decir esto, eh. Muy pocos. Aquí, viendo este lago, viendo donde hemos dormido. La próxima vez haremos croquetas. Intentaremos hacerlas arriba. Que eso sería la hostia. Lo que pasa es que hay que mejorarlo de freír. Porque en el vaso este... Es peligroso. Es peligroso. Pues bueno, gente. Eso sería todo. Vamos a comer un poquito. Bla, bla, bla. Pues bueno, gente. Esto ha sido todo. Vamos a comer un poquito. Ja, ja. Ya lo tienes pillado, eh. Se podría abrir un canal de YouTube. Eso ha sido todo, gente. Nosotros vamos a seguir por aquí pasando el día. Toma. Ah, muchísimas gracias CyberGhost VPN por colaborar con nuestro canal. Y recuerda que... Con CyberGhost obtendrás total privacidad al navegar y te ayudará a desbloquear cualquier contenido en Internet. CyberGhost es uno de los mejores VPNs del mercado. Con más de 38 millones de usuarios y 5 estrellas en TrueSpilot. Funciona en todas las plataformas. Ordenador, móvil, Smart TV e incluso consolas. Una sustitución puede ser utilizada en 7 dispositivos. Así que incluso puedes compartirla con familiares y amigos. Haz clic en el enlace que coloque en la descripción y obtena un precio especial de tan solo 2,03 euros al mes más 4 meses gratis. También tendrás una garantía de devolución de dinero en 45 días. Por lo que es totalmente libre de riesgos y no tienes nada que perder. Ahora sí, amigos. Gracias por ver el vídeo. Gracias por todo. Y nos vemos pronto. ¡Lo hemos conseguido!